Bueno, esta tercera versión del Bogotá Fashion Week, yo también voy a estar por tercera vez presentando una colección que se llama Juegos Prohibidos, en donde vamos a recrear un poco todas estas historias de todos estos juegos infantiles que tenemos la oportunidad de disfrutar, algunos con mayor intensidad que otros, más cuando venimos de estos pueblos, de estas provincias pequeñas en donde disfrutamos todas estas experiencias de cuando somos niños. Vamos a ver siluetas sobredimensionadas, siluetas oversize, en cuanto a colores, vamos a tener una paleta de colores que van los tonos neutros, los oscuros, va a haber pues el tradicional negro que siempre está en nuestra paleta de colores, van a haber crudos, van a haber azules, van a haber dibujos un poquito aliados como con los tonos de los cuadros del colegio, príncipe de Gales, gallinetos y las siluetas, aparte de estas siluetas oversize, hay algunas siluetas que están un poquito más alineadas al cuerpo para mostrar un poquito esa silueta de la feminidad que nos caracteriza también. Bueno, y todo esto es para una mujer contemporánea, una mujer que de verdad no tiene ni edad cronológica, ni tiene oficio, es una mujer universal, es una mujer contemporánea, es una mujer que vive su día y día con mucha intensidad. Quiero invitarlos a mi pasarela el miércoles 26 de abril a las 7 de la noche en la sede de Salitre de la Cámara de Comercio de Bogotá.